Estuvo bien perro, la neta me divertí, el chiste es agarré cura y pasaron la vida a toda madre, la neta. Un saludote, gracias por el apoyo y los quiero un chingo gente, la neta, gracias. Ya casi 400 suscriptores, ves. Vamos a ver el nuevo fichaje. ¡Sala! A ver, ese se ve perro, era. Jule bien puto, vergas, bebe. ¿Cómo está, bebe? Me pasé, vergas, bebe. No, porque no jugué yo, no me había metido 17 goles. Oye, tiene que echar agua, alcohol, una cheve, ¿no? Cheve, cheve, bautízala. Echa leñados, bebe. Bautízala. Su puta madre. ¿Qué tal este pinche fichaje, cabrón? No me ames a la mamá, no te vas a quedar, bebe. No me ames, no es como me veo. Me veo perro, pa. Ese pinche modelaje express o como es, tira. Pinches cayototes, hijo. Los de allá en Tampa era. Oyo. Chico ya está bien pendejido. Otro te da. Güey, que es un feo. Hasta me saben a pinche pieloncillo, bebe. Sabe como mamá mandarina con fresa, bebe. Sabe como puto, cafecita da en la mañana. A nueces y del pollo. Hasta ni cara lo frío, hijo. Certa, vale. A ver, sácalo, sácalo. Sí, bebe. No, más está bien perro, bebe. A ver, sácalo, pa verlo, bebe. A ver, tío. Sí, bebe. Sí, bebe. Todos mejor no juegues. No juegues. No juegues, bebe. Sí, bebe. Está bien pendejo, bebe. Está bien pendejo, bebe. Está bien chiquita, bebe. ¿Tienes el ángel, bebe? ¿Esta? ¿Tienes ángel, bebe? Mira, el jared, tío. Mi delicón zapá, perdón, pa. Está muy chiquita la roja. Un minuto de pedicines, a ver. ¿Tiene con toda su puta vida, da? No, bebe. Se va a quedar así, bebe. Ah, señor de perra, bebe. Está bien bonito, bebe. Volteala así, volteala. Sedaniel dirá que estas putas mamadas se ponen a la verga, bebe. Sedaniel. Se llama pendejo. Que fuera J. Luis, bebe. No, J. Luis, jeje, bebe. No, J. Luis, jeje, bebe. No, me van a mandar hasta la chingada. Le llegó el pinche profesor, irá. Es mi amor, bebe. El tío dice así, bebe. No, pero dáselo al perro, búscalo. El rip es mi amor. Ah, no seas pendejo. Búscalo, bebe. Es ese... Me llama Angelito, es el Angelito, da. Ese es Daniel. Sedaniel. Espérate, bebe. Me quedaría el 10 a ti, pa. Ah, sí que yo sí me queda el 10, güey. La verdad yo tengo un panche de 10, también, güey. Mejor que el del puto mamada. A ver, te hago la putacha. ¿Qué te queda, güey? Otros 15 boletos, güey. Mira, me encargaron. Yo tengo, yo tengo. Sácalo, güey. Yo me encargaré esa en la América. Sácalo, sácalo. Sí, Toma. Ya lo vas a abusar, güey. Sí, no hay pedo. Me estoy saquiendo. Ya vengo a quien sacar a la verga. Sácalo, papá. Si está eso. ¿Te haces la pasita, güey? Sí, veteen, Johnny. Ah, ya me chingaste así también. No, te va a quedar, Johnny. Sí te queda. Sí, sí te queda. No. Ya déjame, me meto. Es que me meto. Con estas, mira. Con estas, mira. Con estas, déjame, Johnny. Mira, güey. Ya es que se merece. Me subí el patín, güey. No, tendremos a cargas. No, tendremos a cargas. El suplente. Alá, güey. Soy un perro el de George, güey. No, el de George, niño, polla. Está perro ese, güey. A ver, voltealo ese, güey, pa' acá. Montéalo pa' acá. Al revés. Sí, está perro ese, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Te da un patín aquí. Sacalo, Gonza. Sacalo, para que veas aquí. Dame un patín. Gonza, sacalo pa' que... Aquí estamos. Arriba la oz, mira. Arriba la oz. 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 Así está, verga, güey. Eso es todo, Gonza. Che, fichaje, estrellas, güey. Vamos. Ahí está la salida, güey. Ah, quince renzo, chui. No, cabecita, no, güey. Ese pendejo, no, güey. Ese pendejo, no, güey. Ese que está ahí grabando el Mysterious Hot. Dale, presión de ahí. Ese va a fallar, me vas a ver. No, cabecita. No, cabecita. Sí, me tocó en el turno de la tarde, güey. No es romo, güey. Que lo mete el puto. Los dositos de la semana. No, mandes, güey. Manda saludos de la moto, güey. Pero ya, pero está chingado. Ya no están ni ahí, puta. Ah, sí, sí. Los dositos de la semana, hijo de semana, güey. Uy, está el robo. Arriba la oz. ¿Por qué no tienes el, güey? Va a haber un puto rifladote. Ya, pero va a haber un puto rifladote. Se ve, güey. Como el gordito, como el gordito. ¡Atención! ¿Le hubiera tirado el orbelino? ¡Atención! ¡Se lo para, se lo para, se caiga, güey! Ah, se lo para, es una verga, güey. Ese que está grabando la historia es Jotof. ¿Y? ¡GOL! 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 ¡No se lo pique! Aunque le vaya el Cruz Azul ! No se ha venido y que le vaya el Cruz Azul... Lliga de la América, gana una final, de edad... De ti, un besito. No mames. Qué puto, qué estás mamando, tú la reata Luis, eres un pendejo, y tu América también nos valen vergas, güey. Ódiamme más, ódiamme más. Pues ahí se ve, pues, ya. Ódiamme más. ¿Cuántos años vi en Loni Enciendos y en Cercan, güey? ¿Qué? No mames, güey. No, ya, güey, ya mejor corto esta madre, güey. No mames, güey. ¿Qué juegues, güey, están así porque ganó el Tour de Azul, güey? No, 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 no. Creo que hay un chido de gente porque ganó el Tour de Azul, güey. Ah, sí, sí, güey. La neta, qué pinche carro, trae un puto sonidote, güey. No, bien atrás de esta. No, no. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a ver un frappé, ¿no? Qué bien. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Fui yo, fui yo. Fuí yo. Fui yo. Te vi. Te vi. Si sale del pueblo, te lo doy doble. gasp ¡¿quiénационo logra por dinero?! ¡¡NAS POR 99$!!! ¿ bree no estaba miedo? La van a caer en la forma ¡ните 5 la de salud! ¡ consiguen venderle tan siquiera hacerlo! voy yo ¿Que no voy yo?! Bien solito chingado. De eso no voy yo, voy yo. Ya voy, hay que hacer las patas de esto. Búscase la boca todos. Uno, dos, tres. En esport. En esport. ¡En esport!